Con la finalidad de dar a conocer los nuevos objetivos de desarrollo sostenible para el mundo, el Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, así como grupos y organizaciones juveniles, efectuaron una actividad en el domo de la Zona 13 capitalina. No menos de 8 mil jóvenes asistieron al encuentro, que se celebra en el marco y simultáneamente con la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 2015, que se lleva a cabo en la sede central de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Nueva York, Estados Unidos. Para cumplir estas nuevas metas, se proponen medidas para erradicar la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar, proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio climático. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.